De pasado se llama, te quiero Que un rato sece que soy yo y nos la dejamos en otra vida Porque hay una conexión entre nosotros que se siente y se respira Te quiero, para hoy, para mañana y para el resto de mi vida Prometo, te voy a dedicar todos mis días a pintarte una sonrisa Te quiero, en las buenas y en las malas quiero que sea para siempre Mi cielo, es solamente tuyo porque haces que me sienta diferente Te quiero, para amarte eternamente Te quiero, para hoy, para mañana y para el resto de mi vida Prometo, te voy a dedicar todos mis días a pintarte una sonrisa Te quiero, en las buenas y en las malas quiero que sea para siempre Mi tiempo, es solamente tuyo porque haces que me sienta diferente Te quiero, para amarte eternamente ¡Gracias!